La canalización de estas criadas Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo ¡Empezamos! Mis cuervitos, hoy les traigo un mensaje de nuestros seres de luz y asentidos Me dicen que es un mensaje especial para ti Tenemos que hacer un buen contacto con ellos ¿Y cómo? Con la respiración Inhalamos Mantenemos Exhalamos Cerremos nuestros ojos para mantener una mejor comunicación Y de nuevo Inhalamos en cuatro Mantenemos en dieciséis Y exhalamos en ocho Esto lo hacemos las veces que creas necesario Y ahí vamos Con la carrosa Con la carrosa Predice un corte de tajo con el pasado Sin pensar y sin pensar y sin pensar y sin razonar es necesario Es un triunfo en la carrosa Es un triunfo en los arcanos menores Una carta de éxito y victoria Pero no le gustan las medias tintas Algunos le llaman el triunfo en la carrosa Algunos le llaman el triunfo coronado Por su corona en el extremo superior de la espada Los briosos caballos del carro Parecen querer correr uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda Hay que tener mucho cuidado con lo que decides Porque representa lo espiritual y lo material Hay que balancear Eso es todo La carroza simboliza dos tipos de energías Que brotan del universo El yin y el yang El conductor debe de aprender a controlar estas energías O sea, tú Sin forzar nada Con mucha inteligencia Que te la está otorgando el as de espadas Es una carta de mucha fuerza espiritual Que está revestida de un cuerpo material para triunfar Victoria y éxito Es el resultado de una acción decidida Te llega una buena noticia O para otros un viaje O un contacto con una persona de fuera Gran actividad Buena salud Tendrás que tomar una decisión difícil Pero saldrás victorioso Victoriosa Miro un gran éxito Te harás un gran reto Después de esta decisión difícil Marchas hacia adelante Terminemos con la luna Este arcano mayor Este arcano mayor nos ilumina con su luz engañosa Sí, es verdad Pues simboliza la fuerza y los peligros del mundo De la apariencia y la imaginación Mire bien la carta Andan unos perros alborotados Pero ya lo dijo el Quijote a Sancho Los perros ladran Señal de que avanzamos Ya que genera lo oculto y lo inasible Solamente debemos de estar alertas Cuando tienes éxito Hay muchas personas que te envidian Y no te lo dirán de frente Pero no te desean nada bueno No te preocupes Pues estás bien resguardado Con el as de espadas y el carro Pero te sugiero Hablar con tus ángeles y arcángeles Nunca está de más Conclusión Corta con todas esas personas Que no te hacen bien No te tientes el corazón Pues son personas conflictivas Y de frente te alaban Pero a tus espaldas Te mandan el puñal Esto es lo que la luna Te quiso decir Pero ya sabes Corta de tajo Observa bien esta carta Que te muestro De la luna egipcia Se mira un escarabajo En esta que uso Es una langosta En otras un alacrán Pero en la egipcia Es un escarabajo Le diré a mi amigo Chip News Que te cuente la historia Del escarabajo dorado De Edgar Allan Poe Verás la fuerza De esta carta Y lo entenderás Muy bien En el tarot más antiguo No veo nada A ver si ustedes sí Me ayudan El tarot de Gary Jail El tarot más antiguo Registrado También les muestro la carta Bueno mis cuervitos Los dejo con Osho Y los ángeles El tarot más antiguo Soy Gaby Gaviota Del Búnker del Cuervo Bye bye Esto fue El Búnker del Cuervo Suscribas ¡Suscríbete!